FANTASMA EN CARTÓN Buen día, el día de hoy aprenderemos a hacer un fantasma en cartón. El diseño que haremos será este. Lo marcaremos en nuestro cartón en grande, poco a poco, y después lo remarcaremos con plumón negro para que se vea bien y poderlo recortar. Ya que lo terminemos recortado, todas las orillas que se ven feas del cartón, les vamos a dar un terminado con pegamento y cartón. Ya que cubrimos todos los lados, lo dejaremos secar para después poderlo pintar. Lo pintamos de blanco para que los colores queden brillantes, ya que con cartón quedan muy opacos. Comenzaremos a pintar los ojos de amarillo, y enseguida pintaremos la crucecita que tiene en la barriguita. Con pizel de cerdas gruesas, le daremos ligeramente tonos en donde tenga luz el fantasmita. Con gris claro y el pincel de cerdas duras seco, vamos a empezar a darle todos los lugares donde haya sombras y todas las líneas que tenemos marcadas. Así como también le daremos a todos los orillas del muñequito. Le pintaremos la lengua de rosa. Vamos a dar unos ligeros toques de azul oscuro. Donde dimos los tonos de azul oscuro, vamos a darle con azul muy clarito. Y ya está listo. Vamos a darle luz a lo que es sombra. Vamos a darle a lo que es la lengua y la boca. Vamos a darle luz a la cara. Vamos a darle luz a una pintura de amarillo. Vamos a darle luz a la carta, y la rellenando. Vamos a darle luz. Vamos a darle luz a verla. Vamos a darle luz a la lengua de color. Vamos a darle a voz a la lengua de piel que ha hecho la lengua de pintura. negra a modo de tinta con agua. Vamos a marcar todas las líneas de nuestro muñequito y por último terminaremos con los contornos de todo el muñeco. Primero vamos a marcar todas las líneas de nuestro muñequito. Los ojos de la calavera se los vamos a pintar de rojo. Él está viendo hacia la calavera. La calavera lo va a ver a él. Por último vamos a ponerle luz en los ojos. Con la puntita del mango del pincel le vamos a poner luz. Lo mismo que a la calavera. Espero les haya gustado este trabajo. Por favor suscríbanse, compartan, denle like. Me da mucho gusto que me hayan acompañado a ver este trabajo tan hermoso para decoración de Halloween. No se olviden de suscribirse y darle like. Los espero en el próximo video. Que les haya gustado y les quede bonito su fantasmita. Nos vemos.